La idea es siempre ir sumando buenas actuaciones que se reflejen en puntos y bueno, como siempre el partido más importante es el que viene, en este caso el viernes contra Puebla, un equipo que no ha ganado, que tuvo una buena presentación con Cruz Azul, después una derrota y bueno, que van a salir obviamente en busca de los tres puntos, va a ser un partido complicado, pero tenemos mucha fe y mucha confianza que podremos sacar puntos de visitante. Y claro, todo lleva un proceso yo creo, hay muchas cosas que todavía tienen que ir creciendo en muchos sentidos, por darte un caso, es el primer partido que juega Correa en el equipo, en el once titular, normalmente con poco tiempo en el país y de a poco se tiene que ir conociendo mejor a sus compañeros y conociendo cómo se juega acá en México, entonces eso como un ejemplo, también tiene que conocer a Garnica, conocer a todos y que el equipo cada vez vaya teniendo más entendimiento dentro de la cancha. Sí, o sea, tenemos esa situación de gente que acaba de llegar, pero no tenemos excusa, hemos trabajado y nosotros lo queríamos mostrar desde el primer partido, creo que por momentos se logró hacer, pero escasos momentos y creo que ya con Morelia fue un partido más completo, donde el equipo siempre se mantuvo compacto, donde tuvimos buena posición, donde de a poco fuimos inclinando la balanza a nuestro favor y que siento que por ahí todavía merecíamos otro gol. Generalmente, si hacer un buen partido tiene muchas probabilidades de repetir, en eso estamos, vamos a ver todavía un entrenamiento mañana, donde ya definiremos cuál es el once. Todos los partidos en nuestra liga son muy complicados, bien lo dices, el pueblo es un equipo con un señor en la banca, con mucha experiencia, que le gusta que esos equipos jueguen bien con la pelota, tienen un centro delantero muy completo como es Cavallini, entonces no va a ser nada fácil, y más si están apurados ellos de triunfos también. Entonces, tenemos que salir con la misma concentración como salimos con Morelia, no regalar nada, fue algo que también nos gustó mucho del equipo, casi en todas las zonas hacíamos dos contra uno, tres contra dos, siempre mostramos superioridad, tanto en defensa como en ataque, entonces esa va a ser la idea, estar otra vez bien compactos para poder atacar en bloque y defender en bloque. Todo, todo es mejorable, el último sector podemos estar más finos en la definición, ser más certeros, en no dejar espacios, en que no se nos haga largo el equipo, todo lo que hiciste bien lo tienes que repetir y lo que no tienes que ajustar. No, todavía hay esa posibilidad, hasta el 31 de enero tenemos esa posibilidad, y bueno, la directiva por la situación que salieron algunos jugadores, todavía tenemos la posibilidad de que se integre alguien más. Y lo hablamos en su momento, Antuna era alguien que encajaba muy bien con nosotros, obviamente porque es de la región, conoce la institución, se ha identificado, y aparte creo que sería tener dos hombres ahí con profundidad sobre el lado derecho, con Brian, que tuviera competencia ahí con Emilio, o igual hasta a perfil cambiado. Bueno, me quedé en lo último, que creo que ustedes también saben, que se habló ahí en la convivencia, creo que estaban en pláticas con la cuestión de la gente, y creo que tenía por ahí otras opciones, se trae y bueno, no se ha llegado a un final. Están trabajando con nosotros, lo hablamos en algún momento, que los jóvenes esos no los metíamos ya como jugadores del primer equipo, pero que estaban a nuestra disposición, obviamente. Ya están con nosotros de plata Alamaeda, Edson, el joven Díaz, que debutó ya en la Copa, Edson también. Entonces son jugadores que los tenemos ahí, Alamaeda, Defensa Central, está Osejo, que ahorita está con selección. Todos ellos en algún, con algún, los podemos ya etiquetar que están trabajando con el primer equipo. No, todavía no, no tenemos acercamiento. Obviamente, para la convocatoria hablaron, para preguntar por nuestros jugadores. Nosotros teníamos partido el viernes, ahí tuvimos que negociar, porque aparte de los tres también había otro jugador considerado. Y bueno, este, van a ir, el primer partido participa, este, Mudo y Arteaga y se regresan. Ya nos incorporamos en Puebla ellos dos y Osejo si cumple la concentración completa. En ese tema, la disposición siempre de Santos ha sido apoyar. Apoyar, obviamente, en cuanto se acerque con uno, este, cuando tengamos la posibilidad de platicar, hablaremos de todos nuestros jugadores, de sus características, y obviamente responder las preguntas que él tuviera sobre algún jugador que le llame la atención. Yo creo que para eso estamos, para apoyarlo. Si tiene dudas sobre algún jugador o alguna, o busca alguna cierta característica, nosotros estaremos en total comunicación para decirle quién de nosotros pudiera ser.